No le echéis cuenta a mi pelo. Ya sé que está la virule. Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se puede ver en el título, hoy os traigo mis aceites capilares. Para quien no lo sepa, el pelo blanco requiere muchísimos cuidados, muchísima hidratación y muchísimos productos. Bueno, muchísimos productos tampoco, pero yo sí. A mí me gusta más un potingue que un tonto un lápiz, así que pues me estoy aficionando a esto ahora del cuidado capilar. Y bueno, después de esta introducción no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Tengo para enseñaros 5 aceites capilares en concreto y voy a ir uno por uno. El primer aceite que yo me compré cuando me hice la decoloración fue este de aquí de Moroccanoi. Este en concreto es un tratamiento y es para el cabello fino o de coloración clara. El tarrito es así, es de cristal. Y bueno, no sé si se podrá apreciar, pero lo tengo ya por aquí. Este aceite huele súper bien. Deciros que con muy poca cantidad tenéis para todo el pelo. No se me queda grasiento, ¿vale? Porque he escuchado gente que dicen que no le gusta por el tema de que se queda un poquito grasiento y apelmazado. A mí no me pasa. Yo me lo compré en Primor por 11,94 euros. También lo podéis encontrar en alguna peluquería que venda en Moroccanoi, que esto normalmente se suele vender bastante en peluquería. Y también en Amazon. Yo en Amazon no me lo he pillado. Vuelvo a repetir, me lo he comprado en Primor. Lo podéis utilizar con el pelo húmedo o con el pelo seco ya. Yo lo he utilizado de las dos maneras y me ha ido muy bien. Pero sobre todo lo uso cuando ya tengo ya el pelo seco, como para finalizar ya el peinado. Este aceite en concreto tiene aceite de argán que es antioxidante y también tiene vitaminas que lo que hace es que el pelo se vea más brillante. Y bueno, lo que os he dicho. Poquita cantidad. Si os lo compráis, tenéis que utilizar poquita cantidad. Lo esparcí por las dos manos y por todo el pelo, ¿vale? Yo me echo desde la raíz hasta las puntas. A ver, no en exceso, vuelvo a repetir. Pero insisto sobre todo en las puntas y aquí mi fleguillo que no me crece y que es muy débil, ¿vale? 3,25 mililitros, que no lo he dicho. Y bueno, para mí es un aceite estupendo. La verdad, si no lo habéis probado, probadlo que os va a gustar. El siguiente aceite capilar que me compré fue el de Olaplex. Le tenía muchísimas ganas a Olaplex en general. Y el aceite me lo compré y la verdad que es la caña. Este es el tarro, ¿vale? Este de aquí es de plástico en esta ocasión. Este parece que no lo he usado nunca, pero sí lo he usado. Vamos a ver, lo que pasa es que este lo reservo más para cuando me hago el tratamiento de Olaplex. Que suele ser los domingos. Entonces siempre me aplico el aceite para que vaya a conjunto. Pero aún así también con poca cantidad tengo suficiente para todo el pelo. Huele súper bien. Me encanta. Este me lo compré en Sephora porque en Primor estaba agotado. Y me lo compré por 17,95€ estando en el Black Friday. Costaba, no sé si eran 16-17€ en Sephora a su precio original. Pero en Primor lo tenéis por 17,95€. Deciros que si lo compráis en tienda física, por lo menos en el Primor de mi ciudad, siempre me hacen descuento en caja. Lo que pasa es que el aceite no lo he comprado allí. Vuelvo a repetir. Pero cuando me compré el número 7 y el número 5 y el 6, costaban también 17,95€ o cerca de los 20. No mentira, sí. Costaba cada producto unos 20€. Y se me quedó en 17 cada uno. Así que el aceite pues se quedará un poquito más bajo de 17,95€. Y trae 30ml por si no os lo he dicho. Este también lo podéis utilizar con el pelo húmedo o con el pelo seco. Yo lo he utilizado de las dos formas también y ningún problema. Deciros que cada vez que me he puesto este producto, cuando ya está el pelo seco, a mí me han llegado a preguntar que qué me he echado en el pelo. Que por qué me brilla tanto. Que cómo tengo yo ese brillo en el pelo. Y es por el aceite. Deciros que este aceite protege contra el calor y elimina el encrespamiento. Repara, fortalece e hidrata todo tipo de cabello. Y está indicado para todo tipo de pelo. No hay problema ninguno. Podéis utilizarlo cualquiera. Cualquier persona puede utilizar el aceite. Volviendo al tema de la protección del calor, deciros que este aceite protege hasta 230º. Y nada, es maravilla pura y dura. De verdad, por favor. Tenéis que probarlo. Sé que es un bote pequeño, que vale una pasta, porque vale una pasta. Pero de verdad, que es que cunde muchísimo. Cunde mucho, mucho, de verdad. Vamos, es que lo tengo clarísimo. Yo todos los productos que os voy a enseñar hasta ahora, hasta ahora, a no ser que cambie de opinión por lo que sea, me los pienso de volver a comprar cuando se me acaben. Así de claro. El siguiente aceite es este de aquí, de la marca Salem Cosmetics. Este es el tarrito y también es de cristal. También huele muy bien, muy, muy bien. Deciros que este aceite es de pepita de uva. Y es muy nutritivo e hidratante. Tiene vitaminas E y proteínas que reparan y le dan muchísimo brillo al pelo. También aporta fuerza, elasticidad y repara las puntas. En la descripción pone que es perfecto para cabellos decolorados y blancos. Al igual que el de Olaplex también. Los tres aceites primeros que os he enseñado, sobre todo el de Moroccanoil, está indicado para pelo de coloración clara. Ahora el de Olaplex y este está indicado para pelo decolorado blanco, pero lo puede utilizar cualquier persona. Que no solo lo pueden utilizar las personas con el cabello decolorado. No, no, es de Olaplex y este lo puede utilizar cualquier persona. Este en concreto lo he utilizado siempre con el pelo ya seco. Húmedo nunca, la verdad. Siempre con el pelo seco. Bueno, lo tengo por aquí, no sé si se podrá ver. Pero igualmente yo con dos pan voy sobrada. Y lo reparto muy bien por todo el pelo. Y me encanta. Deciros que este producto lo podéis encontrar en algunas peluquerías. Yo en concreto lo he comprado en Amazon. Porque no lo encontraba por ningún lado. Así que ya me es arte de buscar. Y lo pillé por Amazon. En Amazon vale 12,04 euros. Y deciros que lo veo bastante bien porque tenemos toda esta cantidad, que son 60 mililitros. Y oye, es un aceite muy bueno también. Aquí detrás pone que también nos protege de los agentes externos. Así que estupendo. Tiene rápida absorción. No deja residuo. Vamos, a mí no se me queda el pelo ni grasiento ni nada, la verdad. Y aquí pone con filtro solar. Pues nada, eso. Yo veo que es un aceite estupendo. Y es un precio, la verdad, que es razonable. A ver si lo comparamos, por ejemplo, con el de Olaplex. Bueno, a ver, cada uno tiene un gusto y su dinero que pueda administrar. Pero yo os estoy enseñando varias alternativas para que, más o menos, dependiendo del bolsillo que se tenga, pues podáis comprar uno u otro. Vuelvo a repetir, que yo todo lo que me enseñé aquí me encanta. Y tiene algunos unos precios más elevados que otros. Pero bueno, este está ahí intermedio. Y me encanta, es que, de verdad, muy bueno. El siguiente aceite es este de aquí de Rebos, que es de aguacate 100% puro. El tarrito es de cristal y este tiene cuenta gota. Este aceite lo encontré de casualidad en Primor. Mirando cosas lo encontré y lo vi bastante interesante. La verdad que me fijé en el precio 3,99 y la verdad que dije, oye, para ser un aceite de aguacate, que a mí me encanta el aguacate, y que ponga que es 100% puro, pues lo veo estupendo. Deciros que trae 30 mililitros y, como he dicho antes, tiene gotero. Este lo he utilizado con el pelo húmedo y con el pelo seco. Deciros que con el pelo seco hay que coger muy poquita cantidad, porque si no, sí que es verdad que se engrasa. Pero, oye, teniendo un poquito de cuidado, pues nada. Sí que es verdad que yo, al ver, esa vez que me pasé un poquito echándome, pues dije, mira, pues este lo dejo más para el pelo húmedo. No pasa nada. Y se me ha olvidado deciros que este producto se puede utilizar tanto para el pelo como para el rostro. Pero yo aceite en el rostro como que no me mola. Así que, lógicamente, este es un vídeo de aceites para el cabello. Lo utilizo para el cabello. Tiene nutrientes como los aminoácidos y tiene vitaminas C, D, E y A. Respecto al olor, no huele a nada, la verdad. A mí no me huele a nada. No. Los otros sí tienen un olor agradable. La verdad, los tres me gustan mucho. Pero este no huele a nada. Cosa que, pues lo veo también bien, la verdad. Y bueno, ya no tengo más nada que decir de este producto. La verdad que está muy bien para el precio que tiene. Así que, si no os queréis gastar mucho dinero, es una buena opción. Y el último aceite que va a salir es este de aquí, de la marca Mi Natura. Este botecito es de plástico y es de spray. Como se puede ver, este aceite es de oliva. Y el 99% de los ingredientes son naturales. Este me lo compré en Primor y deciros que no iba buscándolo. Simplemente me pasó como el de Redbox. Estaba mirando otras cosas, lo vi y dije, ¡Ah! Mira, oye, pues me lo voy a llevar. Este trae 160 mililitros y vale 8,50 euros. El olor no me hace especialmente mucha gracia. Pero la verdad que es un aceite muy bueno. Deciros que lo he utilizado con el pelo húmedo y con el pelo seco. Y me pasa como con el de Redbox. Que con el pelo seco hay que tener cuidadín. Porque si no, se engrasa. Así que lo más probable es que el de Redbox y este de aquí, lo deje para cuando tenga el pelo húmedo. Y los otros lo utilizaré cuando tenga el pelo seco. Una cosa que se me olvidó deciros es que también se puede utilizar para el cuerpo. Que no es un spray capilar en concreto. También lo podéis utilizar para el cuerpo. Pero no, no. Yo para el pelo y ya está. Es una mezcla de aceite de oliva, de vitamina E, de aloe vera y de aceite de almendra. Y bueno, como todos los aceites que os he enseñado, es nutritivo, es hidratante, hace que el pelo brille más. Y bueno, ya no tengo ya más nada que deciros tampoco sobre este producto. Porque cada uno tiene unos ingredientes diferentes, como ya os he dicho. Pero en realidad sirve todo para lo mismo. Simplemente que cada uno, pues, es una marca diferente. Por lo tanto, el precio aumenta o disminuye. Pero también es muy buena opción este aceite. Y bueno, estos son mis aceites capilares. Dejarme abajo en comentarios si habéis probado alguno. Y si os gusta o si no os gusta. O también decirme si os he creado un poquito de ansia y queréis probar alguno en concreto. Y dejarme también abajo en comentarios si sabéis de otro aceite capilar que creáis que me vaya a gustar. Dejádmelo abajo, que quiero probar de todo. Así que nada, me despido ya. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!